¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Aquí IMOVMX reportándose y señores, el día de hoy les traigo los juegos de Games with Gold para el mes de marzo del 2015, señores. Y bueno, antes que nada, antes de darle las noticias de los Games with Gold, quiero decirles que por favor sigan la serie de Conker Bad Fur Day y de Dragon Ball Xenoverse, que está en mi canal, son los videos anteriores a este video, porque están bastante, bastante buenos, son muy buenas campañas, me están gustando, bueno, el de Conker ya lo había jugado, pero es una buenísima campaña que vale muchísimo la pena. Y el de Dragon Ball Xenoverse, la verdad es que está bastante bueno, un, digamos que un tesoro para todos los fans de Dragon Ball Z, señores, entonces por ahí chequenlos, no se lo pierdan. Y ahora sí vamos a lo que, a lo que, ahora sí que al tema principal de este video y son los juegos de Games with Gold para el mes de marzo del 2015, señores, ya están confirmados, señores. Y bueno, aquí cabe aclarar de que, así como ya llevo varios meses en los que le tiro caca a Microsoft y a Xbox, porque los juegos que estaban poniendo tanto en Xbox One como en, en el Xbox 360, la verdad estaban bien culeros. O sea, serían una porquería, ¿no? Eran los más baratos y los más culeros. Y ahora, en este mes de marzo del 2015, recuerden, con la promoción de Games with Gold, que tienen que tener la, su membresía de Xbox Live Gold vigente para poder, digamos que, obtener estos juegos totalmente gratis, se la refaron, señores. Ahora sí, se la refaron. ¿Por qué? Bueno, para empezar con el Xbox One, recuerden, a partir del primero de marzo del 2015, y son dos meses, entonces sería marzo y abril. Vamos a tener dos meses, totalmente gratis, el juego de Rayman Legends, señores. No, digamos que no es, no soy fan de Rayman, no es mi juego favorito, sin embargo, hay que admitirlo, este es un juego bastante bueno, es, es muy bueno, o sea, es una obra de arte. Bueno, no sé si obra de arte, pero es un juego muy bueno, no es de mis favoritos, pero si a ustedes les gusta Rayman, y también los juegos de plataformas, obviamente, pues, les va a encantar este juego, este, este juego. Y la verdad es que vale muchísimo la pena para que lo tengan en su colección, para que lo descarguen totalmente gratis a partir del primero de marzo del 2015, señores. Vamos a tener dos meses de Rayman Legends totalmente gratis para que lo descarguen. Y bueno, señores, otros muy buenos juegos. Para el Xbox 360 no se quedó atrás, dieron un muy buen juego en el Xbox One, pero también en el Xbox 360 que tenemos, señores. A partir del primero de marzo hasta el 15 de marzo del 2015 vamos a tener totalmente gratis Tomb Raider. El Reborn, el reboot de la serie, volvieron a empezar toda la serie de Tomb Raider, le cambiaron el, digamos que, el estilo y la estética del personaje, las gráficas y absolutamente todo. Un excelente juego, el nuevo Tomb Raider, bueno, el nuevo, el que, el último que ha salido porque ya viene la siguiente parte y también promete bastante. Entonces, del primero al 15 vamos a tener el Tomb Raider juegazo, juegazo. Y a partir del 16 de marzo hasta el 31 de marzo, señores, el juego del año por ahí lo puse. No, no, creo que quedé en segundo lugar. Bueno, Bioshock Infinite, señores, juegazo, juegazo totalmente gratis del 16 al 31 de marzo del 2015 con su membresía Xbox Live Gold, señores. No pueden dejar, si no tienen este juego, no pueden dejarlo pasar gratis y es un juegazo, créanme que no se van a arrepentir, señores. Y bueno, chavos, eso ha sido todo. Aquí están los dos juegos, recuerden, del primero al 15, Tomb Raider, y del 16 al 31, el Bioshock. Todo esto en el Xbox 360 y dos meses de marzo y abril, Rayman Legends, señores. Entonces, muy bien por Microsoft, por fin se pusieron las pilas y dieron juegos muy buenos, no solamente decentes, muy buenos. Ahora sí que se la refaron y bueno, recuerden, compartir este video para que nadie se quede sin sus juegos. Porque este mes, o sea, en específico este mes, ya había bastantes meses que no valían mucho la pena los juegos. En este mes sí valen la pena, si no los tienen, obviamente. Aprovechenlo, señores, son gratis. Games with Gold, ya se la saben. Compartan el video para todos los que tengan Xbox, tanto Xbox One como Xbox 360, para que no se queden sin sus juegos. Nos vemos en la próxima, recuerden dejarme like, sus comentarios y hasta luego. Se me cuidan, bye.